Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer y el nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices cada día. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a vivir.